En el libro de Proverbios 17, en el verso 14, dice el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Hay personas que son propensas a buscar pleitos, choques, confrontación, contienda y algún tipo de altercado. Pero dice que es como quien suelta las aguas, un río crecido, una cantidad de aguas desbordadas puede hacer mucho mal, pero dice el consejo que da Dios. Si has comenzado una contienda es que dejes la contienda, dice antes de que se enrede, porque llegará un momento donde no habrá retorno y cualquier desgracia podrá suceder.